Bien, échale, carneto, gracias, a toda la comisión, para Gregorio Pérez, dónde está Gregorio, échale, ya dijo presente Gregorio, para Diametro, Agos de Pentrio, Cervantes, dónde está el de Mente, esa, échele, Agos de Pentrio, apaguen la luz, dicen esta vida, todos cometemos errores, y nadie me es perfecto, por eso Andrea, quiero que sepas, siempre te llevo mi pensamiento, para el amor de mi vida, Andrea, con mucho amor, amor, amor hasta que se revienta el cantante, que parte del pecador de un amor en el sitio, vamos a bailar, esa, no sé, o es más que en Nueva York, la familia Sánchez, a la familia Sancho, y la familia Mechón, de parte de Pedro Pérez, no me gusta la familia Sancho, es el que le tengo miedo, familia Sancho, y dijo, 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 digo, lo digo, tengo los unos, como la familia Pérez, no hay ninguno, ese pecador, ¡Gracias!